Se puede tener muchos rombos. ¡Oh! Ese es el mejor chiste que tenéis. Así que... Con esto se pueden... Y otra cosa que tenemos que avisar es que tenemos chistes de humor inteligente. O sea que si se ríes de al lado, fríase usted, si no va a quedar muy mal. Dicho eso, os presentamos a nuestros romanceros masculinos del plural. ¡Vámonos, papi! ¿Es una piba? ¡No! ¿Es un gallón? ¡No! ¿Un sujeto trafalario? ¡Que no! ¡Que somos los hombres! ¿Eso qué es? ¡Que no! ¡Que somos los hombres! ¡Los hombres del millonario Paparillo! Sucesos paranormales. En Cádiz se han dado lugar a tener esta Jezura. ¡Hiu! Este año, este carnaval, fuimos a comprar al tipo y a cualquiera, ¡ordinario! Y qué mejor que hacerlo es... ¡la tienda del millonario! ¡Sólo! Hay que estar atento. ¡Vámonos, homenaje! ¡Vámonos, Puerto Tierra! ¡Porrón! Que en esta tierra una tienda, más chiquita no la hay, y más llenita de tierra, y el comercio de Cádiz. Y yo, patosos no queremos, porque va la carpa. ¡Eso es viejo! Y yo, que sale el perdón, picheta. ¡Mira, que es el perdón! ¡Perdón, perdón! Se han mandado a callar, porque es que no se callan, pa mundurar el rollo. ¡Venga! ¡Vámonos, papá, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Miren, pérate! Y es que el millonario, es que está tan lleno, y como lo he hecho, tú tienes que dar la cuerda de la tesuja, de la tesuja, de un pollo, goma, pelota. Y un pollo, goma, pelota, pistra de una a otra, y de gitana, de colorío, gafa, guitarra, trompeta, martillo, peluca, y bigote de tío. Ay, millonario de Cádiz, cuando en ti, cuando yo siempre lo encuentro, pero yo te regateo siempre, son precios, precios, tan carero. Ay, millonario de Cádiz, eres una agonía, eres una agonía, ya estoy comprando en China, pero a mitad de camino. Yo me vuelvo a... ¡Rom, rom! ¡Bendía! Ya estamos ubicados y buscados, el millonario, ¿no? ¡Sí! ¿Conocéis a la Maricondo? ¡Sí! ¿Dónde está que tiene el totón? ¿Sabes? La maricóndola que hace, tú sabes, los cagones ahí a tope, no, bueno, fue al millonario, la llamó y le hizo el inventario y se dio de baja por depresión. Así que está, aunque no conozca al millonario para que se haga una idea. ¡Sí! Y estamos en el mostrador, a punto ya de comprarlo y sin querer nos tropezamos con un caballo de palo y el caballo tira la pala, la pala tira el cubito y el cubito tira diez cajas que estaban en el altillo. Sentimos algo muy líquido que cayó en nuestras cabezas. No sé qué carajo era, pero el precio estaba en pesetas. Esa es la peseta, mire usted, es la peseta, fíjate. Eso empezó a mezclarse con spray y papelillo, el mojón, pichón, el palo, la que está formando... ¡Chiquillo! Una gran nube tóxica inundó nuestras cabezas. ¡Poeta! 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 Una gran nube tóxica inundó toda la escena. Era bombita peste y el precio estaba en... ¡Peseta! ¡Peseta, peseta, mire usted! ¡Peseta, peseta, fíjate! De repente cobraron vida los artículos de broma Y se los echó en lo harto ¡No! ¡No! ¡El pollo de goma! ¡Un aplauso al pollo de goma! ¡Oh no! ¡No! ¡Crieto! Y nos picó el pollo goma así Y nos picó ¡Ay que dolor! ¡Ay que dolor! La picadura nos dejó Temblando de la A a la Z Y es que el precio del pollo También estaba en el pez de la ¡No! ¡El duro antiguo! De repente nuestros cuerpos empezaron a mutar De estado sólido al líquido Y al masculino del plural La ropa que llevamos Nos empezaron a crecer De adentro para afuera Atravesándonos la piel Nos ha crecido el vello Y una nuez por derecho Lo que tú no sabes que antes Tenía más pelo en el pecho Que me haya crecido bigote Lo veo de maravilla Lo que no puedo explicarme Es que me salga con comillas Nos hemos transformado En uno hombre maduro Con los huevos de apelleta Y la picha de aduro Fíjate tú que chispa Y sin haberlo previsto Este año hemos sacado Un romancero mixto De mitos caducados Que el millonario no nos ha defraudado Y cuando alguno pregunte Con mucha gracia y tronillo ¿Quién nos escribe, muchacha? Diremos por fin ¡Un tío! Gracias ¡Brava! Gracias Gracias Para el buen aficionado Se lo digo sin apuro Este año hemos sacado Un romanciero puro Vámonos, Gaby Eso es Puro Ahí va lo muy inteligente Que vamos a ir de metáfora De fantasía, muchacho Y ahora lo que tú digas Que vamos de mamarracho Tipo genuino de Katy Que cuando tú lo ves pasar Le preguntas a Don Laos ¿Y de qué carajo vas? Por 25 pesetas Apuesten de antemano ¿Saben en verdad lo que es El mamarracho de la gitana? ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Tiempo! Dícese de una persona ridícula Y estrafalaria Como la Ana Botella Con toda esa cara de atria También puede decirse De un sueto mal hecho Como el pobre de Junquera Con su ojito derecho Mamarracho viene del árabe Y significa bufón Y bufón es Pedro Sánchez En el idioma español Rebusquen su armario Cualquier traje de chaqueta Y luego llamamos al Kishi Pa' que nos preste la corbeta Y lo más importante Ponerse los coloretes Pues con la mano abierta Los ponía muy bien chiquetete Bien, brava Bien, brava Bien I, 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 i Que casudeo Que es carnaval Que es carnaval Que es carnaval Que es carnaval, carajo No ha da ni una, muchacho Que parece de Croacia Va ser mamarrachoncami Hace falta tener Gracias Yo quiero mi peseta Esto no vale na Aún no me he enterado Que es el mamarracho gaditano Mamarracho gaditano Me la coge con las dos manos ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y dos cosas tiene el Cádiz que me llaman la atención, un bonito carriquese y el ritmo que es un mojón, anda que no, anda que no, anda que no, este año sí, gracias. Desde que nos picó el pollo, tenemos remedio pa' todo, remedio pa' todo el mundo, me lo pasan xedragón. Tenemos bomba de peste, tinta mágica, petardo, deo cortao, pica pica, todo listo y preparado. Tiramos bomba de peste, yo se lo digo de vera, si escuchamos que canta una chirigota extranjera. En la final tiramos de bombita a un palé y conseguimos que ganara Manolito San Manuel. Vámonos pa' la cabeza, Cali. Que es callón, veo que es carnaval, que es carnaval, que es carnaval. Una bolsa de pica-pica, ¿a quién se la llamo? ¡Canto monta, monta, canto! ¡Alarmey como al casado! ¡¿Casado?! ¡Ojalá fuera divorciado! ¡Las pichitas de aduros se nos han despertado! ¡Las pichitas de aduros se nos ha ido abierto! ¡Esperemos que este año el público sea de Vox! ¡Maricón! ¡Bombitas ni pica-pica! ¡Al que no le hace falta es al pobre Pablo Iglesias porque él solo ya se basta! Os reís poco porque soy de Podemos, pero os podéis, os podéis, os podéis, os podéis. Y los de Ciudadanos también os podéis. ¡Petardo del millonario! ¡Lo mejor de la bahía! Yo prefiero los petardos que se fuma Rosalía. Un petardazo en el culo le pondría sin pensar a los que escogen candidato al premio Nobel de la paz. Eso sí que es ironía y guasa, fíjate tú, que uno de los candidatos no es otro que Donald Trump. Eso claro que es verdad. Si es que es verdad es buena gente si te pones a pensar tener todas esas bombas nuevas y no quererlas estrenar. Y con la bomba que tiene el Donald Trump se hace tirabuzones el Kim Jong-un. Querido Pedro Sánchez, te vamos a hacer un presente nuestra mágica tinta china que al rato desaparece. Con ella podrá firmar presto cualquier documento, libro, tesis, decreto, referéndum. Y sin quedar mal con nadie que te da remordimiento. Has ido muy corriendo con lo de la exhumación. Y te han salido los fachas hasta debajo del colchón. ¡Pedro! Exúmalo un poquito. Exúmalo suavecito. Primero los cabezas, luego los pies. Sigue con la tibia y el peroné. Sácalo este nom y después el bigote y si tienes cuerpo le súbase. Exúmalo un poquito. Exúmalo suavecito. Exúmalo un poquito. Exúmalo suavecito. Lo que más es más difícil es el bracito derecho, que es lo que nuestro Paquito siempre tuvo más tieso. ¡Cieso! Y con el huevo sano, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Vos le hacemos un llavero de recuerdo para Pascal! Yo no soy de box, pero tengo amigos que lo son. ¡El público no! ¡El público no! ¡El público no! El pollo nos transmitió sabiduría popular y ahora hacemos entendíos. ¡Entendíos del carnaval! ¡Cuando vemos las chavalitas que sacan su agrupación! ¡No punto vale consejo para que lo hagan mejor! ¡Sacar algo feminista, agir reivindicativo y lo lleve a Marfalla que yo mismo que lo escribo! ¡Tengo un tipo pensado que os va al pelo Mariloli! ¡Historia de unas tijeras! ¡Ibai de Lorena Bodi! ¡Aquí solo se ríen los muretos! ¡Aquí solo se ríen los muretos! ¡Aquí solo se les cuesta! ¡Sí, eso es un uno, pichas! ¡Sí, eso es un uno! ¡Tu polaña, la chavalita ahí! ¡Metela de tijeras! ¡Y la chosa del falla! ¡Con un artefacto que se abre y se cierre! ¡Eso es un uno de los gavikadini narkarado! ¡Eso es un dos chavito! 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 ¡¿Por qué?! ¡Porque la mujer está de moda! ¡Con eso lo vais a petar! ¡Que es el año del Me Too! ¡We can do it! ¡Yes, we can! ¡Viva! 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 ¡No te pongas tan seria! ¡Que es carnaval! 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 ¡Y ellas nos contestaron! ¡Qué pesados hoy cojones! ¡Ahorrarse los comentarios! ¡Que al final vamos hoy de hombre! ¡De hombre del millonario! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaaaam! Aplausos, siguientes arro Georgetown Xvel Kita, was influenced by outrage in classicas, for the وبienza. ¡I mir recibirbuilt hotel y 365 003,000 que sonase y 200VE con幅idus, 4.000 que son T. B 2021 S. Bonanza y Dynasty Academia, es un personaje que nadie que te ha الخo sanitize.